Tal vez no estés, pero en mi corazón siempre estarás No te voy a olvidar, baby aquí te voy a esperar Tal vez no estés, pero en mi corazón siempre estarás No te voy a olvidar, aquí te voy a esperar Te esperaré hasta que estés otra vez, tú conmigo y yo bebé Donde quiera te llevaré, baby aquí estaré Me paso extrañándote, la medicina en mi piel Ya pegaditos otra vez, dime qué te parece La cama está fría, no sé dónde estás Te quiero tener aquí, mami tú y yo feliz Donde tú quieras, baby yo voy para allá Yo te quiero y a buscar, no puedo sin ti estar Si tú me respondieras a mí, yo te fuera a ver a ti Pero no estás aquí, tal vez no estés Pero en mi corazón siempre estarás No te voy a olvidar, aquí te voy a esperar Te esperaré hasta que estés otra vez, tú conmigo y yo bebé Donde quiera te llevaré, baby aquí estaré Me paso extrañándote, la medicina en mi piel Te ha pegaditos otra vez, dime qué te parece Aunque pase más de mil años te voy a esperar El deseo y las ganas no puedo aguantar No, baby, malín Tal vez no estés aquí Pero, baby te tengo en mi corazón No te voy a olvidar, no, nunca te voy a olvidar Donde tú quieras, baby yo voy para allá Yo te quiero y a buscar, no puedo sin ti estar Si tú me respondieras a mí, yo te fuera a ver a ti Pero no estás aquí, tal vez no estés Pero en mi corazón siempre estarás No te voy a olvidar, aquí te voy a esperar Te esperaré hasta que estés otra vez, tú conmigo y yo bebé Donde quiera te llevaré, baby aquí estaré Me paso extrañándote, la medicina en mi piel Y a pegaditos otra vez, dime qué te parece Uh-uh-uh Uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh